Los feriados de julio y agosto, aunque normalmente no parecen ser tan aparatosos como los de fiestas patrias, han logrado entregar varios días de descanso y turismo para la región. Situación que en Sofri se intenta aprovechar de la mejor manera posible. Y avisarles a la comunidad que este domingo 13 va a estar todo el mall abierto, desde las 11 hasta las 19 horas, enfrentando justamente lo que es este feriado que uno podría llamar un feriado largo, un sándwich, que se produce por el martes 15. Así que estamos preparados, hay actividades definidas para este domingo, así que invitamos a la comunidad para que nos acompañen. Para quienes trabajan en el mall, las condiciones son distintas, dependiendo de la etapa en la que laboren. La parte mall trabaja todos los feriados, excepto los renunciables. O sea, el 18 cerraría. 18, 19, 25 de diciembre y 1 de enero. Los demás, todos los días, tras el año, trabajamos de lunes a domingo. Nos encontramos con un feriado, obviamente, que uno podía presumir o presagiar que iba a ser efectivo, que es el 10 de agosto, ¿no es cierto?, en que prácticamente todas las etapas van a estar cerradas, salvo lo que es la última etapa, que es la etapa 7, donde nos encontramos en este momento. Los domingos previos a cada feriado serán especiales, ya que se abrirá todo el recinto. Este jueves 10 de agosto solo estará abierta la etapa 7, lo mismo el martes 15. Sin embargo, el domingo 13 de agosto estará abierto todo el mall, desde las 11 de la mañana, sobre todo para entregar la posibilidad de comprar a quienes visiten Iquique. Mira, nosotros afortunadamente estamos con toda esta vorágine de turistas, básicamente, del noroeste argentino, que en el fondo ha levantado claramente, ¿no es cierto?, la actividad comercial, no solo de nuestro centro comercial, sino que también de otras regiones del país. Y nosotros estamos haciendo una apuesta en el sentido de promocionar fuertemente, justamente en esa zona de Argentina, también en Bolivia, la posibilidad de que nos puedan acompañar, pero también sabemos que, sobre todo cuando hay feriados largos, y donde se generan estos feriados y estos días de reposo y descanso de las familias, se está movilizando a través del país y está preferiendo más que la Sofri, la región y la ciudad como destino turístico. De esta forma, Sofri sigue siendo un punto clave para atraer turismo a Trapacá. De esta forma, Sofri sigue siendo un punto clave para atraer turismo a Trapacá.